Hola gente de YouTube, bienvenidos al capítulo 6 de Alien Inselection Nos quedamos aquí, si no mal recuerdo Me estaban siguiendo unas personas que Pues la chica me vio y me robé su... Su... Ay, se me olvidó que era Algo de... Bueno, algo Y pues me estaban empezando a buscar porque estaba yo ahí Y yo pues, por wey No investigué los lugares Ok, aquí hay una trampilla Ok, hay una cámara Me di cuenta que en ese lugar estaba cerrado, entonces Aquí está abierto Oh, rayos Está bloqueado aquí también Vale Vale, si no mal recuerdo si me escapé de ese lugar A ver Es cierto, aquí me escapé Aquí me puedo esconder Vale Hay muchos lugares por donde poder ir Vamos a ver que... Yo que me acuerdo, última vez estaba cerrado acá Sí Quería pasar por aquí Pero usar tarjeta de acceso Oh Oh, sí puedo, sí puedo Pero antes de ir ahí De ir aquí Quiero recoger cosas No sé, por acá Vale ¿Qué debe haber? No hay nada Ah, maldición La siento, gente Pensé que había cosas aquí Pero no Lo bueno que me eché a correr No me dio... No me dio tiempo de investigar Pero todo está cerrado, entonces Entonces no hay nada Así que, pues, vámonos Vamos a seguir avanzando, ¿no? Había muchos lugares por donde tener Por donde abrir los lugares Entonces Pues vamos para acá Se me olvidó cómo aprender El... Ay ¿Cómo era? No Ah, con la Y Ok Tuví a hacer nada más la linterna Por si hay algo oscuro Oscuro Ay, no Tengo miedo Déjenme acomodo esto Para que puedan escuchar bien Porque se escuchan las voces Y los pasos Vamos a recoger piezas Sensor Vale, vale ¿Qué más se puede? Revolver Ah, cierto Estos dos no se pueden hacer nada Entonces nada más Ah Tengo tres nada más de sensor Bueno Cuando ocupe Mejor lo guardo Vale Agarré todo Ok Puedo ir ahí Pero quiero investigar acá What? What the fuck? Amigo Amigo Estás bien Bueno, no No está bien Ah, no puedo entrar aquí Involución Carajo ¿Qué le pasa a este güey? Dios No mames Esa madre se escucha Ok Balas de revolver Me sirve Y esas Eso también me sirve Ok Conseguí un Un mapa Perfecto ¿Por qué me señala Todo eso Círculo? Ah Busca una célula De datos En asistencia Técnica Vale Hay más cosas Bomba de humo Has conseguido Un esquema Ahí Bomba de humo ¿Para qué? ¿Qué piensas? Ah, miren Voy a usar Uno Vale Vale Perfecto Ahora Voy a recoger La pieza Que estaba acá El sensor Perdón Vale Ok Se supone Que acá Tengo que reparar La ¿Cómo se llama? A ver ¿Dónde está? Busca una célula De datos En asistencia técnica Ah, esa es mi misión Entonces tengo que buscar Para reparar La La que La chica no pudo hacer Vale Este se parece A la torrens Ay Oh ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? No Maldita sea ¿Qué pasó? Archivos dañados Vale Ah Estamos en el Para contactar A la torrens Detectado Acceso No autorizado Cierre de seguridad Iniciado Espere a los controles De seguridad What the fuck ¿Y qué hago? ¿Defenderme? Maldición Bueno Lo bueno Lo bueno que tengo balas Tiene que haber trampillas ¿No? Vale No, no hay nada Chingada madre No puedo entrar Ni salir Vale ¿Qué necesito hacer aquí? Necesito salir de aquí Entonces Vale A ver A ver A ver A ver Vale Tengo que hacer algo aquí Sí, sí Tengo que hacer algo aquí Ay No puede ser Tendría que entrar a los ductos Pero no puedo Ah Este No lo había visto Vale Vale Vamos a hacer todos los botones La verdad No supe qué hacer No lo vi Vale Ah Vale No Ah Acá, acá, acá ¿Qué recogí? Ah Perfecto Piratel es El acceso que va Signo de comunicación Probemos la cosa esta A ver Sin señal Ah, que tengo que buscar la secuencia Y mantenerlo así 10 segundos Vale Tengo que buscar Otra secuencia 15 segundos Tengo que mantener Tengo que mantener El El joystick Izquierdo Para poder Buscar las secuencias Que son 3 Vale Acá está Casi son 20 segundos Sintonizar Usar Ajá Para introducir El código Ah, que hice Ah, que hice Extensión es sin señal Ah, ok Ya entendí Ay Ay, no sé Código incorrecto Ah, tengo 3 Nada más Ah Esto no lo entiendo Me sincroniza Con L Y usa R Para Ah, ok Usar un código No sé cuál es No lo entiendo Vale, vale Ah, ok Lo hice Ah, ok Ya entendí Tengo que buscar Cada figura De este A buscar Como 3 Vale Como ya sonó La alarma Aquí Vale Supongo Que puedo usar Eso, ¿verdad? Claro Vale La figura Es este Este Y este Ya Le agarré El truco Hace eso Permitido Ya, ya, ya Ya le entendí Este pedo Ok Va Va La identificación Vamos a ver Qué dice esto 26 segundos Otro lugar Para esconderme No, yo voy Con la pistola Pero está bien Para escondernos Y no gastar Mucha munición Eso es bueno Vale Ahora hay que salir De aquí Tengo miedo La verdad Vamos a guardar Aquí Para no Hacer todo eso Vale Al chile No quiero hacer Todo eso Que Que hice Vale Como sonó La alarma No investigué Ah Que no hay No hay No hay potencia Aquí Sí es cierto Ok Ahora Carajo Donde yo Sub Donde yo bajé Vale Esa puerta Puedo ir Pero Pero Quiero ver Que hay en los ductos Ah Sí De la otra vez Que me metí Sí es cierto Piezas Objetas Al máximo Vale Vale El chilo No quiero dejar Nada Quiero ver Que hay aquí Es el mismo Lugar ¿Verdad? Sí Vale ¿Puedo ir acá? Sí A ver Acá hay otro ducto Soy Quiero investigar Bien Porque puede haber Cosas ¿Es en serio? Es lo mismo Maldición Vale Entonces hay que ir acá Exacto Tengo que ir allá Ok Otra puta secuencia A ver Vale Es Este Este Y este Ya Le agarré el pedo Si no lo hubiera agarrado No hubiera entendido Un carajo A ver ¿Qué hay aquí? Personal Ok Si eso pasa Solo si lo quieren leer Ok 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 Son puros documentos Vale Que hay cosas Piezas 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 Voy a hacer otro Vale Compuestos ya no tengo Eso no es bueno Tengo Tengo Tres 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 De curación Ok Hay algo ahí Pero Vacío Entonces para que chingados Dale la caja Supongo que Tengo que ir allá Pero Desactiva Cierra de seguridad Ya 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 What the What the fuck ¡Noooo! ¡Ay, no mames! ¡Hijo de su puta madre! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Ay, no jodas! ¡Agachados! ¡Ves! ¡Su puta madre! ¿Que dice? ¡Ves! ¿Como le voy a hacer para escapar? ¡No jodas! ¡Vale! ¡Yo vi que se fue para allá! ¡Ay, no jodas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mami, esa música no me gusta! ¡Gachados! ¡Ay, carajo! ¡Ay, tengo que abrir ahí! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Cómo le hago? ¡La buena que tengo revólver! ¿Vas a quitar esto? ¡Shh! 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 Y está ahí, ¿no? ¡Shh! ¡Shh! No sé... No sé, ahorita no sé cuál sea mi objetivo ¡Ah! Sí, cierto Mi objetivo es regresar donde Donde la chica quería abrir Carajo Y yo no sé por dónde se fue ¿Yo vi que entró a esa sala? ¡Ay, carajo! Ahora, el problema es subir Vamos agachados, güey Yo no voy a parar No voy a echar a correr El chile me da miedo ¡Ay, pendejo! Pensé que estaba aquí Lo siento, lo siento Perdón, gente, es que Soy bien miedoso y me cagan esto Pero acá hay otra puerta para esconderme Ahora es entrar en esa pinche puerta Es todo Ay, ay, ay Ok Y a ver Perfecto ¡Ay, no jodas! Dejen, no me van a poner auto, por favor No jodas Había un arma volando Ok Ok ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bú! ¡Está allá arriba! ¡Ay, no sé dónde está! Vale Para eso están estos Gente, la no sé dónde está Puta madre Vamos a usar esto rápido ¡Ay! ¡Me pongo nervioso! Ya, 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 ya Fíjate el ascensor ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no sé qué hice! Pero sí se dio una vuelta Eso fue Eso fue un milagro, güey ¡Ah! ¡Ay, no chingues! Había muchas cosas Que tenían esos güeyes Pero No me quise arriesgar Mejor me fui Mejor no, no, no Y había una pistola Volando a eso No era normal Pero bueno O así era normal Porque estábamos en el espacio No sé, perdón Es para quitarme el miedo ¡Ay, gente! ¡Hasta sudo! Estoy sudando ¡Ay, pinche! Pinche gameplay ¡Cabrón! ¡Ah! Dios mío Bienvenido a Sixthone Communications Por favor, inscríbase en recepción Vale Voy a avanzar ¿Qué es eso? Hola Me llamo Ripley Amanda Ripley Necesito ayuda Por favor, siéntese Alguien la atenderá En un instante Normal que Sixon Pierda la carrera tecnología ¡Ah, es un robot! ¿Qué es esto? ¡Otro para distraer! La verdad No sé Ah, ok Señal de cámara Para su tranquilidad y seguridad Nuestros androides amigos Están diseñados Para ser reconocidos Inmediatamente Las encuestas muestran Que nuestros clientes Pueden llegar a sentirse Incómodos Tratando con avanzados Androides casi humanos Los androides amigos De Sixthone Son... Ok Hay muchos lugares Por explorar Pero Yo tengo que ir ahí Entonces Quiero ver Que hay acá En serio No hay para guardar Maldición ¿Cuántas bengalas tengo? Tengo 5 bengalas Y 12 balas Ay, ay, ay ¿Por qué hacen esto? Piezas Piezas Ok Eh... Lo que ya no tengo Son compuestos Y ni entanol Vale Pues vamos a avanzar Está muy oscuro aquí Tarjeta de acceso Requerida ¿Qué es eso? Necesitas un soldador Iónico Necesitas un chingo De cosas Para... Para poder Para poder avanzar Pero... Problema Ay, Dios Yo no quiero que... De confiar en nuestros androides Amigo Siempre cerca Listos para ayudarme Trabajando para usted Nuestros sintéticos Están diseñados Con la sencillez en mente Ni simulaciones emocionales Ni características vitales reales Ellos solo trabajan Para usted Para que pueda vivir su vida Sin más preocupaciones Androides amigo Brillantemente simples Simplemente brillantes Ok Estoy un poco perdido Gente Ehm... Ese robot No me tiene mucha confianza La verdad No sé por qué ¿Puedo ayudarla? Necesito ir a control De comunicaciones Es urgente Esa es un área restringida Es una emergencia ¿No te das cuenta De lo que está pasando? Apolo tiene la situación Bajo control Su inscripción Casi se ha completado Déjalo Ya encontraré La manera de entrar Pero no me voy a destacar Imbécil Imbécil Vale Tenemos una forma De entrar Pero lo que yo quiero Ahorita Es guardar Porque ya se nos pasó El pinche tiempo ¿Y por qué no te saliste Antes de que... Ya sé Ya sé Sensor Antes de agarrar eso ¿Qué hay aquí? Esto no lo entiendo Ni madres Ah, ok Los potencias disponibles Son... Tres, cuatro Como cinco Empiezas al máximo Poca energía Ah, para eso Mira Vamos a... Mis características vitales reales Ellos solo trabajan Para usted Para que más vive su vida Sin más preocupaciones Actual y desanimo Brillantemente simples Simplemente brillantes Voy a coger esto Es una especie de sensor Oh Lo han modificado Ok ¿Para qué sirve eso? Mantén pulsado RB Para usar el sensor De movimiento Oh no Uh Tiene algún problema No Ningún problema Ok Esto también me va a servir ¿Por qué? Si el xenomorfo Aparece Que no sería un problema Ok Error Audio ¿Por qué? Mari, si recibes esto Estoy intentando llegar a esta comunicación No te he despertado Porque sabía que intentarías detenerme Entiéndelo, por favor Es nuestra única oportunidad Alguien tiene que restablecer las comunicaciones Tenemos que conseguir Que las autoridades de la Tierra Sepan lo que está pasando No te preocupes Volveré Nos dejaré solas a Claire y a ti Oh Pues yo creo que ya valió a madres Ok Exacto Aquí me quiero ir con esto Se escucha algo de guardar Eso es bueno El chile que sí quiero guardar ¿Dónde estás? Aquí estás, mendigo Antes de entrar aquí Lo voy a dejar hasta aquí Gente Porque la neta Pues sí me dio miedo Vale gente Lo voy a dejar hasta aquí Se nos pasó el tiempo Ya llevamos como 30 minutos En el video Pero bueno Espero vernos mañana Y si sí Pues ya van a tener el video Pues bueno Si no pues ya es sábado O no sé qué día Espero que les haya gustado el video Si así fue Denle me gusta Compartan Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y pues si quieren Pueden compartir mis videos Para que Se una más gente En este hermoso canal Que yo ya tengo unos meses En YouTube Así que bueno Ahora sí Me despido Bye Bye